Hay cientos de candidatos, pero solo unas pocas vacantes de empleo. Y es muy común encontrar sitios como estos en India. Fui a unas 10 ferias de empleo como esta. Y hablé con unas 5 empresas. Hoy en día es muy difícil obtener trabajo. Porque no hay. Incluso buscamos empleo después de graduarnos. Pero no logramos encontrar vacantes. India es la economía de mayor crecimiento a nivel mundial. Aunque la realidad que se esconde tras esos datos no es tan prometedora. El país tiene 1.400 millones de habitantes y sigue creciendo, pero no crea empleos suficientes. El porcentaje de población activa en India es realmente impactante. Pero cuando se analiza de cerca la estructura del mercado laboral, aparecen deficiencias. Algunas proyecciones colocan la tasa de desempleo en hasta un 8%. Aunque el gobierno afirma que es menor. India no genera empleos de calidad suficientes. Y su población activa es joven. Si la gente no consigue trabajo, el ingreso per cápita seguirá estancado. Y eso también tendrá amplias consecuencias en el crecimiento a nivel global. ¿Por qué hay semejante crisis de empleo en India? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Shandankumar tiene 29 años y hace casi 12 que está buscando trabajo a tiempo completo. Si bien tiene un título universitario, se gana la vida como repartidor de comida porque no logra encontrar un empleo estable. En ese entonces, cuando terminé mis estudios, tenía expectativas altas y creía que encontraría un buen empleo. No hay muchas vacantes laborales en mi vecindario y las pocas que hay ofrecen salarios muy bajos. Shandankumar no es el único. Más de la mitad de la población de India tiene menos de 30 años. Esto representa una gran ventaja frente a otras grandes economías como la de China, Japón y Alemania. Aún así, muchos no logran conseguir empleo. Según las investigaciones, la tasa de desempleo de quienes tienen entre 20 y 24 años superó el 42%. Ante la falta de empleo en el sector formal, las personas como Kumara acaban con trabajos informales y por ende no tienen un salario fijo ni beneficios. Básicamente, esto quiere decir que dependen en gran medida de algún tipo de respaldo por parte del gobierno. Casi el 90% de la fuerza laboral de India tiene empleos no registrados, en granjas, obras y otros puestos que no requieren habilidades específicas. Y este es un problema que el gobierno nacional no ha podido resolver. De los 112 millones de empleos que se crearon en el país en la última década, solo cerca del 10% pertenece al sector formal. Además, la tasa de participación laboral es desfavorable y refleja el porcentaje de la población que es parte del mercado de trabajo o está en busca de empleo. Y es baja en comparación con la de algunas de sus economías rivales. Las inversiones privadas siguen siendo insuficientes. Como resultado, India no ha logrado crear trabajos de alta calidad ni puestos de empleo generales, los que su amplia fuerza laboral joven tanto necesita. Para un país en el que cada vez más jóvenes buscan educación superior y exigen mejores empleos, esto representa un problema. A medida que sus niveles de educación y alfabetización son más altos, parece que la probabilidad de desempleo entre los jóvenes indios también aumenta. El tipo y la calidad de educación que reciben son factores que complican aún más la situación. Puedes tener títulos, diplomas y certificados, pero eso no te dará las habilidades para ingresar al mercado laboral. Las cosas que aprendemos no son útiles para los trabajos y no nos enseñan lo que se necesita. Todo lo que estudié y la experiencia que tengo no cumplía con los requerimientos de las empresas. No tenía lo necesario. Un gran problema es que los jóvenes suelen optar por instituciones educativas con profesores poco capacitados y planes de estudio obsoletos. Quienes no logran encontrar empleo tienden a continuar con sus estudios superiores o a trabajar en las actividades agrícolas de su familia. Y para las mujeres es todavía peor. La inscripción en educación superior es similar entre ambos géneros, con cerca de un 52% de hombres y un 48% de mujeres. Pero la situación en el mercado laboral es muy distinta. De hecho, la participación laboral femenina en India está entre las más bajas a nivel mundial. Se percibe a las mujeres como las cuidadoras de la familia y es por eso que no ingresan al mercado laboral. Y eso perjudica enormemente a la población de India. Se estima que si se cerrara esta brecha de género laboral, el PIB del país podría crecer en casi un tercio para 2050. El desafío del empleo en India también tiene implicancias políticas. El primer ministro Narendra Modi no logró cumplir con la promesa de generar puestos de trabajo. Esto influyó en las elecciones nacionales de este año, ya que su partido Bharatiya Hanata perdió la mayoría parlamentaria por primera vez en una década. Esta situación se hace evidente en estados como Uttar Pradesh, donde Modi perdió representantes a pesar de tener tasas muy altas de inscripción en educación superior. En términos generales, la realidad actual del mercado laboral ha generado una profunda decepción y descontento. Modi deseaba que la industria manufacturera representara el 25% del PIB. Pero eso no ha ocurrido. Una gran parte de la población trabaja en el sector agrícola, pero muchas personas migraron directamente al sector de servicios, lo que dejó de lado a la industria manufacturera. Si bien el productor de iPhone Foxconn y Apple montan fábricas en India, otras grandes empresas no se sienten atraídas a invertir. Y las pequeñas y medianas empresas tampoco logran cubrir la brecha, enfrentan problemas burocráticos y de falta de capital. Reducir la desigualdad en el mercado laboral es clave. En consecuencia, se busca traer inversiones extranjeras de empresas que quieren diversificar su cadena de suministros fuera de China. Si India no logra crear empleos suficientes, su ingreso per cápita se verá afectado y seguirá siendo muy bajo. Esto implicaría poner en riesgo su objetivo de convertirse en una economía desarrollada para 2047. De hecho, ya hay una diferencia porque ese ingreso per cápita se encuentra más de 10.000 dólares por debajo del promedio mundial. Y eso también podría ampliar de forma considerable la desigualdad entre ricos y pobres en India. En India viven algunos de los más ricos del mundo y la disparidad económica ya es considerable. El gobierno de Modi reconoce que superar este desafío es importante y por eso introdujo medidas en el último presupuesto para intentar abordarlo. Entre estas hay incentivos para aumentar el empleo en el sector manufacturero y un plan de cinco años para formar a dos millones de personas. Aún así, muchos cuestionan el impacto que tendrán. El alcance y el enfoque de estas políticas son muy limitados. Si bien es cierto que India necesita crear más empleos, es necesario que grandes industrias inviertan en el país, establezcan operaciones y ayuden a generar estas vacantes. Fortalecer las exportaciones, ampliar los incentivos para la industria manufacturera e incluso cubrir las vacantes en el sector público podría ayudar a personas como Kumar. Mis ambiciones son sencillas. Lo que deseo es poder hallar un trabajo formal que me dé cierta estabilidad, porque eso me permitiría asegurar que mis hijos reciban una educación de calidad y entonces podrán tener un futuro lleno de posibilidades. Los especialistas afirman que simplificar las leyes laborales podría ser clave en la creación de empleos nuevos. Conseguir que el sector privado esté dispuesto a contratar más personas es fundamental, ya que de este modo se ampliaría la demanda de empleo. Si no ocurre, seguirá existiendo un desequilibrio entre los jóvenes en crecimiento y las oportunidades reales del mercado laboral. Conseguir que el sector privado está en crecimiento y las oportunidades reales del mercado laboral.